En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño en un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Feliz lunes, queridos hermanos. Buen inicio de semana de esta cuarta semana de Pascua. Y es que parece ya cosa de los documentales de la 2. No sé si en este tiempo de cuarentena habéis tenido espacio para colocar Televisión Española a la 2 y ver todos estos documentales preciosos de la naturaleza. Y el Evangelio de hoy pareciera que fuera como un documental en ese sentido, ¿no? Un pastor que camina con sus ovejas delante, guiando, en el centro del rebaño acompañando, o atrás para que ninguna se quede rezagada, cuidando de preñadas y paridas. Un pastor que conoce a cada una por su nombre, su historia, sus orígenes. La imagen del pastor era muy conocida y querida por Jesús. Por eso la usa. ¿Cuántas veces Jesús no habrá visto a tantos pastores en los campos allí, donde caminaba por todos lados, en Jerusalén, en todos estos lugares donde hacía milagros? Siempre habría un pastor, ¿no? Conocer y querer en él van de la mano, como el pastor que conoce y quiere. Es conocer, querer, le lleva hasta dar la vida, como dice el Evangelio. El pastor, el buen pastor, llega hasta dar la vida. Sin huidas, sin miedos, para que nadie haga estragos. Ese conocer, querer en nosotros, hay veces que no pasa de un querer conocer. En estos días de estar por casa, en confinamiento, repaso el amor que tengo, el amor que me tienen, el amor que él me tiene. Y con ganas de salir a pastorear, a dejarme primerear. También en casa uno puede ser un buen pastor. Ayer celebramos el Día de la Madre, las madres eran y serán siempre buenas pastoras, los padres, los profesores, los médicos, las enfermeras son pastores porque cuidan de su rebaño, se preocupan por ella. Por eso, en este día también pedimos por todos ellos, para que todo desde nuestra vocación sea sacerdotal, matrimonial, como maestros, como médicos, enfermeros, militares, cuerpos y fuerzas de seguridad, seamos también pastores. Que cuidemos del rebaño que nos han entregado. Y que sepamos que el buen pastor Jesucristo nos ayuda en cualquier momento. Que nosotros se lo cuidamos y, sobre todo, oremos por aquellos sacerdotes enfermos, aquellos sacerdotes que murieron también por el coronavirus, por estar también atentos a las necesidades de los enfermos. ¡Feliz día! ¡Feliz día!